La nueva línea Sig Sauer X-Series es el resultado de décadas de experiencia y construcción de la popular línea de modelos deportivo Sig Sauer. Un arma completamente modular, la cual puede ser usada en todas las modalidades deportivas. Ha sido desarrollada en colaboración con los más exitosos armeros. La nueva serie Sig Sauer X-Series ofrece un extenso rango de innovaciones. El sistema intercambiable ofrece la opción de diferentes longitudes de corredera con sus respectivos cañones y también de kits de intercambio de calibres. La serie Sig Sauer Classic se distingue por su apariencia clásica, con empuñadura ergonómica en madera, con sistema de disparo completamente ajustable en distancia, peso y stop y miras micrométricas. Con rail Picatinny 1913, jet funnel de aluminio, cargador con extensor de aluminio, distancia entre miras 209 milímetros, capacidad de cargador de 19 cartuchos en calibre 9 milímetros y de 14 cartuchos en calibre 40 Smith & Ways. Es una variante de competencia destinada para competiciones de tiro. La X-Five es ajustada y ensamblada manualmente en Alemania. El modelo Norway es un modelo de edición sumamente limitada, que fue creado para las fuerzas especiales noruegas y está hecho de acero inoxidable bañado con PBD. Se importaron a Estados Unidos unas 16 pistolas de este modelo, por lo que son muy escasas. P-226 X-6 está diseñada, fabricada como una pistola de precisión en la línea de armas deportivas. La X-6 tiene un armazón y una corredera alargados, seguro manual ambidiestro y un gatillo ajustable en peso de la presión, recorrido y parada. Para incrementar su origen deportivo, la X-6 tiene mecanismos de puntería ajustables de perfil bajo, entalles de agarre en la parte delantera de la corredera, cargador ligero agrandado y cachas deportivas NIL. También está disponible con un armazón de aluminio. Este modelo, llamado P-226 X-6 AL, es idéntico a su contraparte con armazón de acero, excepto por su peso de 1,070 gramos. La serie X fue lanzada en 2013. Es un rediseño y ampliación de los modelos de pistolas Sig Sauer de competición. Están disponibles algunos modelos especializados que solo tienen cañones de una o dos longitudes. La serie tiene una gran intercambiabilidad de piezas, junto a una amplia gama de accesorios. Los mecanismos de puntería pueden ser rápidamente reemplazados. Tiene cachas de madera de nogal, botón del retén del cargador corto, gatillo de acción simple ajustable y mecanismos de puntería con ajuste micrométrico. Sig Sauer tiene tres modelos basados en la configuración Super Match para competencias más especializadas. La defensa de otros se llama pikuá nefes en la ley judía. Uno debe violar la mayoría de los mandamientos de la Torah para salvar la vida de alguien. Pikuá nefes, salvar una vida, describe el principio en la ley judía de que la preservación de la vida humana anula prácticamente cualquier otra consideración. Cuando la vida de una persona específica está en peligro, cualquier prohibición se vuelve inaplicable. Levítico 18.5. Ezequiel 20.11. La aplicación aquí es que debemos vivir según la Biblia en lugar de morir a causa de ella. La aplicación aquí es que debemos vivir según la Biblia en lugar de morir a causa de ella.